Como piti, así, como del mismo tamaño, pero un poquito más grande. Sí. Aquí está el negus. Aquí está piti. ¿Por allá hay otro o qué? Sí, ese. Y este está abajo en ese nuevo. Es lo que lo muerde. Por eso viene el negro ese, no es que la otra vez me lo cogió muy duro. Pasito negro. Ven, hijo. Este también déjese morder. Está brusco. Pasito negro, es que se muerde duro. Es como él come ratones todos los días. ¿Es lento? Pues sí, aparte de la comidita que le dejamos. Ya, nos vamos. Moritica, nos vemos. No sé. ¿Y a usted no se le corta?